Guadalajara tiene una nueva ciclovía. Se trata de la recién instalada en Avenida Javier Mina, al oriente de la ciudad, donde un grupo de ciudadanos organizados delimitaron un carril preferencial para la movilidad segura de los más de 700 ciclistas que a diario transitan en la zona. Jorge Alejandro, vecino y usuario de Javier Mina, lado oriente, considera que la instalación de esta ciclovía fomentará mayor movilidad no motorizada entre la población, además de saldar esta materia pendiente desde hace cuatro años. Somos más de 700 ciclistas andando por Javier Mina a diario, y esa ayuda a favor de todos para fomentar el ciclismo, para que salga la gente motivada y segura de ella. Con donativos de pintura y voluntad de más de 50 ciudadanos, entre vecinos y organizaciones civiles, seis kilómetros de Javier Mina, desde donde inician el cruce de la avenida Presa de Laurel y hasta la calle Belisario Domínguez, fueron pintados con seña eléctrica que otorga prioridad al ciclista. Los organizadores aseguran que dejando de lado el donativo de pintura, la instalación de esta ciclovía ciudadana requirió de una inversión de cerca de 50 mil pesos. Pero antes de que la organización Súbete a la Ciudad, en coordinación con otros colectivos decidieran instalar la ciclovía, buscaron apoyo de las autoridades, argumentando que los nuevos planes parciales de movilidad, se contempla la construcción de este espacio para el ciclista. Sin embargo, Ramón Felipe, uno de los organizadores, declara que solo recibieron negativas y obstáculos. Pues me dijeron que el problema es que la mayoría de la sociedad no quiere que se invierta presupuesto en las ciclovías, o sea que sí hay mucha gente que sabe que es necesario, pero pues realmente no están de acuerdo en que el ayuntamiento invierta eso y que además no haya dinero, pues no, entonces si no hay dinero y no hay voluntad ni de la sociedad ni de los políticos, pues vamos a ponernos a trabajar nosotros. Con esta nueva ciclovía ya suman tres que están instaladas en la ciudad por parte de la ciudadanía organizada. Los participantes, vecinos y usuarios solo esperan que la instalación dure y sea respetada por los hasta ahora privilegiados con el asfalto tapatío.